¿Qué hace? ¿Qué hace el chino? Pero, mira, ¿qué hace esto acá? ¿Qué hace el chino chapado? A ver, Antonio, ve un ratito. Señor, yo invito. Hay que recordar, Antonio, para lo que no se acuerdan, postulante, no se quedó en combate. Señor, ¿cómo está? Y de vez en cuando viene acá para buscar chamba. Señor, brazo de otro, ¿qué pasa? ¿Qué se pasa? Este, estoy bien mensajero como Israel. No, este, lo que pasa es que... A un mensajero, usted, mirá. ¡Shhh! 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 Estoy aquí porque he estado viendo desde que salí que el equipo rojo tiene menos participantes y tampoco lo veo al capitán, a Cristian, y en verdad, ando un poco preocupado por eso y nada, este, Cristian me pidió que les haga llegar esta carta. A ver, a ver, a ver, esta es la carta de Cristian, el capitán del equipo rojo que te dijo, por favor, Antonio, hazme la gauchada, lleva esto al canal. ¿Puedes leer, por favor, lo que dice en la cartita? Lo leemos nosotros mejor. Sí, mejor, a ver, vamos a ver. A ver, como si fuera Cristian, me imagino, ¿no? A ver, por favor. ¡Bueno! 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 Como si fuera Cristian. ¡Bueno! Jefe, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, señor? Dígame. ¡Salud a las niñas! ¡Bueno! ¡Bueno! Sé que no soy mucho de mi abogrado. No sentí de nada, señor. Y que no le gusta escuchar mis peticiones y menos apoyarme. Pero esta vez le voy a poner fe y espero que me haga caso. Mire, jefe. Hoy es un poco difícil ir al programa, ya que tengo una serie de grabaciones que me complica el día. Usted sabe que combate es lo primero para mí y quería pedirle un favor y espero que me ayude. Hablé con el chino Anthony, esta cosa acá presente, y ya que ha demostrado garra y coraje, quiero pedirle que me reemplacen las pruebas y así pueda sumar puntos y tratar de salir de la sentencia que podría tocar el día de hoy. Espero que por primera vez en su vida pueda hacerle este favorcito y se lleve un pedacito de cielo. Gracias, atentamente, Cristian Dominguez, capitán del equipo rojo. Oiga, señor Anthony. ¿Y usted se cree capaz de poder suplantar al señor Dominguez? Eso es justamente lo que yo quería decir. Este... Aparecemos porque no tenemos piernas. No, no, mentira. Lo que pasa es que, no, todos saben que Cristian es un competidor muy fuerte, por algo es el capitán, es uno de los más aguerridos y en verdad reemplazarlo es bastante responsabilidad. ¿Usted sabe cantar, señor? No, pero voy a intentarlo. A ver, cante. ¿Qué quiere que cante? Cante un poquito, cantele a la china. ¿Dónde está la china? ¿No le he saludado? A ver, china, ven. ¡Ah! ¡Ah! Esa que dice tus ojos, señor. A ver, por favor, chinita. A ver, a ver, quiero escuchar. Que me ayude, Mario, porque no sé la... Nada, que me ayude, señor. Usted solo defiéndase. Tus ojos son para querer... ¡Fuerte, señor! ...pum para adorarte toda eternidad. China. China mentirosa. ¿Por qué se molesta China? China mentirosa. ¡Pum para adorarte toda eternidad! Aunque sea mal. ¡Pum para adorarte toda eternidad! ¡Pum para adorarte toda eternidad! A ver, ¿me puedes poner, por favor, un reggaeton para ver cómo es que estaban bailando la semana pasada en Aura? Sí, todo el mundo baila de Aura. ¿Aura, usted no está haciendo... Pongas acá adelante. ¡Hazte! ¡Hazte la que no! ¿Qué estuvieron bailando? Nosotros en ningún momento... ¡Hazte! ¡Hazte! Dios mío, Dios mío. El chino es más duro que Pote, muñeca. Lo santo. Y la china... Señor Anthony, ahí no más. Señor Anthony, otra pregunta le voy a hacer para ver si que puede quedarse aquí en combate. Momentáneamente, ojo. Señor, señor Anthony, ¿sabe hacer algún acto de magia? ¿Algún acto de magia? No, pero puedo prender. Desaparezcame a la china, por favor. Ahorita, saliendo, ya no la voy a volver a ver. Señor, vaya a cambiarse. Se queda hoy. Vaya. Entonces...